Y ahora con ustedes, DJ André, simplemente con clase aparte Que me estoy volviendo loco, desde que no estás aquí Que yo nunca encontraré, mis deseos en vivir Y tú piensas que yo muero, pues ya ves que no es así Rompe tus fuerzas cuando te marchaste de aquí Quemé tus cartas y no volví a pensar en ti Y me veías yo escuchando a tus amigos decir Que a todo el mundo le estás preguntando por mí Pasé las noches enteras bailando sin ti Ya no me duele tanto que tú no estés aquí Ya no me importa lo que pienses de mí No creas que el mundo no gira sin ti Ya no estoy loco por volverte a ver Ya no paso por tu casa, ya no llamo para ver si acaso estás ahí Ya no estoy loco por volverte a ver Y me dicen mis amigos que he cambiado, que yo estoy mejor sin ti Ya no me acuerdo por qué me fijaba yo en ti Ya mi teléfono vuelve a tener su rin rin Y mis amigas que siempre me querían dar Ya no hace falta llamarte, ya me convencí Ya no duele tanto que tú no estés aquí Ya no me importa lo que pienses de mí No creas que el mundo no gira sin ti Ya no estoy loco por volverte a ver Ya no paso por tu casa, ya no llamo para ver si acaso estás ahí Ya no estoy loco por volverte a ver Y me dicen mis amigos que he cambiado, que yo estoy mejor sin ti Ya no paso las noches pensando que era yo quien te estaba pasando Ya no tengo que estar Porque el teléfono por mí está sonando Y aunque te has ido, no te he visto, ya me convencí Que no podía estar contigo, no eras para mí Y si tú sigues convencida que lloro por ti El rey suave del límite no canta para ti Pasan las noches enteras bailando sin ti Ya no me duele tanto que tú no estés aquí Ya no me importa lo que pienses de mí No creas que el mundo no gira sin ti Ya no estoy loco por volverte a ver Ya no paso por tu casa, ya no llamo para ver si acaso estás ahí Ya no estoy loco por volverte a ver Y me dicen mis amigos que he cambiado, que yo estoy mejor sin ti Ya no estoy loco por volverte a ver Ya no paso por tu casa, ya no llamo para ver si acaso estás ahí Ya no estoy loco por volverte a ver Y me dicen mis amigos que he cambiado, que yo estoy mejor sin ti Ya no estoy loco por volverte a ver Ya no paso por tu casa, ya no llamo para ver si acaso estás ahí Ya no estoy loco por volverte a ver Y ahora con ustedes, DJ Andrés Simplemente con clase aparte